Tú eres azúcar, yo soy melao Azúcar y yo enamorao Tú eres azúcar, yo soy melao Azúcar y yo enamorao Tú eres la estrella que mi camino siempre ha iluminado Yo soy el hombre que tu cariño siempre ha procurao De tu manera de bailar y de tu forma de besar Estoy enamorao De tu manera de caminar y de tu forma de menear Estoy enamorao De tu manera de pensar y de tu forma de ser Estoy enamorao De tu manera de amar y de tu forma de querer Estoy enamorao Tú eres de azúcar, yo soy tu melao Yo lo convertido de ti enamorao Será tu mirar, tu forma de besar Será tu caminar o tu manera de hablar Algo de ti me vuelve loco Es un no sé qué Que poco a poco ha dejado mi corazón Enamorao Será que tú eres azúcar y yo melao Tú eres azúcar, yo soy melao Azúcar y yo enamorao Tú eres azúcar, yo soy melao Azúcar y yo enamorao Tú eres la estrella que mi camino siempre ha iluminado Yo soy el hombre que tu cariño siempre ha procurao Estoy enamorao De las cosas hermosas que tiene mi tierra Estoy enamorao De las cosas hermosas que tiene la vida Estoy enamorao De las cosas hermosas que tu amor me ha dado Estoy enamorao De todas las cosas que Dios ha creado Estoy enamorao Tú eres mi azúcar, yo soy tu melao Yo lo convertido de ti enamorao Será tu mirar, tu forma de besar Será tu caminar otra manera de hablar Algo de ti me vuelve loco Es un no sé qué, que poco a poco ha dejado Mi corazón enamorado Será que tú eres azúcar y yo melado Tú eres azúcar, yo soy melado